¿Usted es piloto de F-16? Sí. En Chile tenemos los F-16, los Block 50, Block 52 y tenemos los MLU, que ellos van a ser un Eugle. ¿Cierto? 6.6 va a ser el nuevo Eugle, salió en la base. Cuéntenos su experiencia de pilotear un F-16. Bueno, la experiencia es increíble, ¿verdad? No hay forma de escribirlo y compararlo con otros aviones. Sin embargo, requiere tiempo, requiere muchos años de preparación, requiere mucha carrera para ser joven. Igual son altos años que uno tiene que dedicarle para poder llegar. Y el esfuerzo que uno tiene que tener para poder no todos llegan. Entonces, creo que es la mejor recompensa que un piloto puede tener de poder llegar a F-16, de poder representar a la institución, de poder hacerlo de la mejor manera posible. Y en verdad uno se siente agradecido. Y en la sensación arriba del avión, indescriptible, normalmente uno no tiene mucho tiempo para poder disfrutar realmente el vuelo. Como si fuera un paseo, como si fuera un paseo. Nosotros vamos a entrenarnos, vamos a ponernos en la situación, vamos a simular lo más realmente posible el combate. Nosotros en verdad nos subimos al avión y nos dejamos de ser personas y pasamos a ser parte del avión. Pasamos a ser parte de un arma, pasamos a ser parte y tratamos de ser lo más letales posible. Entonces, es entretenido, sí. Requiere mucho estudio, pero sí es muy entretenido. Un estrés positivo, pero muy bueno. Lo que tenemos que traer es un MLU, ¿cierto? Una banqueta. Sí, un MLU que se ocupa para la práctica de los mecánicos, principalmente, para que aprendan los componentes en general. Y que, por ejemplo, puedan cometer los errores que necesitan cometer cuando alguien está aprendiendo. No sería bueno que ellos cometieran errores cuando están en un avión operativo, porque los dejaría fuera bueno. Y perjudicaría también la operatividad de nosotros, la operatividad de la institución y sería más costo incluso para ellos. Entonces, ellos tienen aviones que son hechos para la banqueta. Este nunca fue un avión. Este siempre fue hecho para la instrucción. Ahora, le pregunto a usted como piloto, como una persona experimentada. Este avión, ¿cómo está a nivel sudamericano? Porque se sabe que Venezuela tiene los U-30. Sí. Ahora, se dice que en Argentina le dieron el luz verde para adquirir F-16. Ya. Bueno, este tipo de preguntas son bastante alejadas del grado que uno tiene. Yo soy un operador. Ya hay otras preguntas que son a nivel político y que responden a otro tipo de cosas que quizás a mí no me compete responder. Pero sí, al nivel sudamericano que tenemos, primero, seguro. No hay otra conclusión. Brasil tiene también una cantidad de aviones bastante significantes y tiene los Gripen. Los Gripen. Entonces, el Gripen tiene características muy similares al F-16. Está también en una de cuarta generación. También tiene muchas características parecidas. Sin embargo, ellos tienen un volumen de Fuerzas Armadas en general grande. Y uno mide ese tipo de cosas en Fuerzas Armadas en general. Pero, sin embargo, tenemos buena condición. Tenemos alta tasa de operatividad. O sea, nosotros sabemos mantener nuestros aviones. Sabemos tenerlos en vuelo. Sabemos actualizar su sistema. Entonces, estamos constantemente con un nivel alto de operatividad. Eso nos deja bien posicionados en el régimen. Que me hablaba de operador. Usted, ¿cómo lo ve el beneficio de la llegada de los Sentry a la Fuerza Armada? Bueno, el beneficio es tremendo. Es tremendo. Un avión directa temprana con una capacidad de radar que puede ver muy lejos. O sea, tiene una capacidad que aumenta de sobremanera las capacidades que tiene un F-16 de surma. En temas de distancia. Yo puedo ver aviones que están muy lejos. Entonces, es un beneficio bastante grande. Y nos da a nosotros una capacidad de saber qué está pasando alrededor de nosotros. Más allá de lo que nosotros vemos con nuestro radar. Que es más limitado que un centro que él puede ver en 360 grados. En verdad, es una ayuda muy grande. Y esta es una pregunta que tienen nuestros suscriptores. ¿Usted ha escuchado de los Aerofighter Typhoon? Sí. Se dice mucho que llegan a Chit. No le voy a preguntar si vienen o no vienen. Pero sí, ¿cuál sería el beneficio que tendría Chit si llegaran los Aerofighter Typhoon? El Aerofighter Typhoon, ustedes saben, es un avión europeo. Sí, europeo. Que tiene características muy compatibles con el celular. Son del mismo país. Sí. Vienen, o sea, el comprador es del mismo país. Y en temas de cooperatividad, nos da una versatilidad más grande. El avión tiene otras características que el F-6 puede no tener. Y el F-6 tiene características que el otro avión no puede tener. Entonces, por ejemplo, como se hace con F-5, se compatibilizan esas características y se genera un poder de fuego mayor. Un poder de armamento mayor. Entonces, le daría más versatilidad a la operatividad de nuestro material de Aero. Esa sería la principal ventaja. Ya bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Que te den. Un fuerte.